Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto el neerlandés Max Verstappen como la escudería Mercedes-Benz son los candidatos a ganar los premios Lurrus de esta versión 2022 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 vuelve a estar nominada a los premios más prestigiosos del mundo del deporte y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos el holandés Max Verstappen y la escudería alemana Mercedes-Benz regalaron un año 2021 de ensueño como si Netflix hubiese guicionado la reciente temporada, ambos contendientes alcanzaron sus respectivas aspiraciones en un duelo sin igual por ello, los jueces de los premios Lurrus dictaminarán si deben ser reconocidos por su trabajo en la reciente temporada y bueno, Mercedes si optaría a un trofeo en esta gala prestigiosa fundada en el año 2000, en cambio su piloto estrella, Lewis Hamilton no, el piloto inglés que ya fue galardonado con el premio defensor de los deportistas en el año anterior, mejor deportista masculino el año en 2020 y deportista revelación en el año 1008 tendrá que seguir desde casa como su escudería puede terminar premiada en el siguiente mes de abril bueno, como sabemos la formación con cuartel general domiciliario en Brackley fue la nominada como el mejor equipo del año los alemanes lograron su octavo título consecutivo en el campeonato constructores de la Fórmula 1 pese a que su fero rivalidad con Red Bull Racing por lo que se postula conseguir este premio por segunda vez en 2018 ya se adjudicaron dicho galardón aunque el gran atractivo para los fanáticos del automovilismo será así el neerlandés Max Verstappen el cual está catalogado como el mejor deportista masculino del año sucediendo así al tenista español Rafael Nadal el corredor neerlandés que también fue nominado en 2016 la categoría de deportista revelación del año confirmó en el año 2021 que se trata de uno de los grandes talentos de la Fórmula 1 siendo capaz de interrumpir en el deporte la hegemonía del piloto inglés Lewis Hamilton el piloto de Red Bull Racing no lo va a tener fácil Verstappen se va a enfrentar a deportistas masculinos de la talla como Tom Brady, Novak Djokovic, Kalev Edressel, Eliud Kipchoge y Robert Lewandowski todos estos atletas han destacado en sus diferentes disciplinas a lo largo del reciente año si Max logra irrumpir entre tantas estrellas definitivamente la joven perla de los Países Bajos centrará en los libros de la historia como uno de los mejores deportistas de este siglo XXI y bueno, anteriormente la Fórmula 1 ya estuvo representada en las dos recientes décadas pilotos como los alemanes Sebastian Vettel en el año 1014 o Michael Schumacher en los años 2004 y 2002 fueron galardonados con el premio Lurrus al mejor deportista internacional masculino del año mientras que el germano finés Nico Rosfer en 2017 y Daniel Richardo en el 2015 se proclamaron como el deportista revelación del año y bueno, de la misma forma el inglés Jenson Button lo fue en el 2010 Juan Pablo Montoya en el 2002 fueron la mejor promesa mundial mientras que el equipo Brown GP en el 2010 y Renault en el año 2006 obtuvieron el premio Lurrus el mejor deportista mundial de cualquier disciplina un trofeo al que ahora aspira una vez más el equipo Mercedes-Benz hay que estar pendientes de si Toto Wolff decide presentarse a esta gala y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao